La Presidenta de la Asamblea, Alésa Crife, también dio su punto de vista. Dijo que eso siempre lo ha venido denunciando ella en la Asamblea Departamental, sobre todo en el control político. Y que ella quedó muy extrañada cuando se presentó la emergencia aquí en Arauca, que porque por primera vez en la historia, cuando recordemos que las torres de energía que tenía que ser trasladada a otro sector, en Zamoré, en Toledo, que ella quedó muy sorprendida que porque, primera vez en la historia, que unas empresas petroleras le daban energía al departamento de Arauca. Y como ella dice, ¿y por qué ahora no le pueden dar energía también a Arauca? Que quedaron sorprendidas, que al parecer, en el arco como que pagó. Como que pagó por esta prestación del servicio de energía por la parte de las empresas petroleras, que van a indagar, van a buscar la documentación, que al parecer es lo que se dice que hubo pago. Esto dijo la Presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Alésa Crife, en su intervención. Los políticos, hice la pregunta en la compra de la gente. Pero en el último control, manifesté lo siguiente, que desafortunadamente, cada vez que hacemos un control político, tengo un gerente diferente. Y cada uno dice cosas diferentes. Y fue como, fui una que se denuncié el informe del año 2022-2021, que nos presentaron aquí, en la Asamblea Departamental de Informes Financieros, y el siguiente año, cuando ingresa, Margarita Carina nos presenta otro informe diferente, cuando hicimos un llamado a nosotros como diputados, porque pasaba con la empresa de la gente. Y he puesto algunos puntos sobre las I. Frente al tema de la empresa. Pero la verdad es que es la deputada que nunca le prestaron la presión, y dentro de las pocas cosas que pude denunciar o pude evidenciar por la compra de la medida. Y así como el legal solicitó la aprobación de los 5.000 millones de pesos para sufragar algunas situaciones que tenía la empresa en su momento, pues se lo pidió al mismo comité que se sienta con ellos para analizar la compra de la energía. No entiendo por qué me dicen eso. En este momento nos asombramos. Cuando la directa tomó la decisión de sacar ese crédito, lo llevó al comité para que lo autorizaran. Aquí estuvo ella explicándonos los diputados cómo y por qué se hacía ese crédito y cuál era la situación real de las finanzas del EGAR. Pero también dentro de las preguntas que le decía en EGAR es cómo avanzaba el proceso con Santander o con Casanare para la interconexión y no permitan que vuelva a suceder lo que nos sucedió hace unos dos años que quedó el departamento sin energía. Y que fue cuando salió a flote que las compañías petroleras podían hacer un trabajo importante de bajar el alto costo de combustible, perdón, a la energía en el departamento. Y es cuando Valles, Exquilia, Energía, Tania, Saravena, Puerto Lundón. Y es cuando también la empresa Sierra Corp asume la responsabilidad de Arauquita, de Arauja y de los demás municipios. Y fue sorprendente que sucediera este tipo de votos para darnos cuenta que estas empresas petroleras pueden ayudar al departamento. Y siempre también le pregunté a EGAR en su momento en esos informes gerentes que sería muy importante que su equipo le permitiera esas preguntas que han hecho los diputados que supongo que deben estar ahí. Cada vez que nosotros citamos, mandamos un cuestionario. Y otra de las preguntas es, ¿por qué EGAR no hace un convenio con estas empresas y permiten que la energía para los araucanos sea más económica? Cuando son las explotaciones petroleras las que nos están consumiendo, pero no nos están dejando nada a la sociedad. También lo pregunté y fue respuesta que no nos hicieron dar. ¿Por qué Párez lo hizo y Sierra Corp lo hizo? Ellos están vendiendo en este momento, en el caso de Párez, están vendiendo este gas para la producción de energía. Tampoco me supieron dar respuesta, ¿por qué los araucanos no? Teniendo la posibilidad, por más de 30 años, cuando nos han venido explotando, cuando nos han venido sacando ese petróleo, y se han venido llevando los recursos de los araucanos, ni siquiera la energía para los araucanos sea tan económica, cuando lo tuvieramos que hacer, porque las mismas empresas en ese momento lo facilitaron. Y yo mandé una carta a Párez preguntando cuánto cobró Párez por esa energía. Y eso es lo más sorprendente. Porque Párez hizo una especie de convenio con Enel A para que le permitieran las redes de suministro de energía para ellos poder ayudar a los municipios. Y en el A cobró por ese servicio a los araucanos. Alex Aquirife, Presidenta de la Asamblea Departamental, hablando sobre esta gran denuncia que se realizó en la Asamblea Departamental sobre el mal manejo que se le venía dando a la compra de energía para el departamento de Arauca.